Génesis, capítulo 5, los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Zed, ochocientos años, y engendró hijos e hijas, Y fueron todos los días que vivió Adán, novecientos treinta años, y murió. Vivió Zed, ciento cinco años, y engendró a Enos. Y vivió Zed, después que engendró a Enos, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Zed, novecientos doce años, y murió. Vivió Enos, noventa años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, ochocientos quince años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos, novecientos cinco años, y murió. Vivió Cainán, setenta años, y engendró a Magalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Magalaleel, ochocientos cuarenta años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán, novecientos diez años, y murió. Vivió Maalaleel, sesenta y cinco años, y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel, después que engendró a Jared, ochocientos treinta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel, ochocientos noventa y cinco años, y murió. Vivió Jared, ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared, novecientos sesenta y dos años, y murió. Vivió Enoch, sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén, ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues, todos los días de Matusalén, novecientos sesenta y nueve años, y murió. Vivió Lamec, ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre, Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra, que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, quinientos noventa y cinco años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, setecientos setenta y siete años, y murió. Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam, y a Jafet.